¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este 14 de octubre del año 2020. Qué gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda como siempre Marcos Medina y es un honor dirigirme a todos ustedes en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Gracias a quienes nos siguen en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y también a aquellos quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Recientemente las autoridades de la Policía Nacional presentaron un informe de atenciones a los casos denunciados en las comisarías de la mujer. Reportan al menos 500 atenciones en la última semana. Sin embargo, hay quienes consideran que este detalle que brindó la policía es bastante ambiguo y además no ofrece ningún tipo de desmembranza de los delitos que se cometieron y que fueron denunciados en estas comisarías. Veamos declaraciones de María Teresa Blandón en relación a este informe presentado por la Comisaría de la Mujer. Primero hay que decir que las cifras son ridículas. Sabiendo muy bien cuál ha sido el comportamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas, revisando los datos del Instituto de Medicina Legal que son alarmantes, pues hablar de un poco más de 500 denuncias en realidad es un absoluto subregistro. Y por el otro lado es un informe ambiguo, no dice nada. Es decir, dice que la mayoría de las denuncias es por delitos, delitos que ameritan por supuesto cárcel y que la minoría son faltas, pero no explica de qué se trata. No dice quiénes son las víctimas, no dice cuál es el tipo de delito que se cometió, no señala, por ejemplo, cuántos de estos son abusos sexuales, violaciones, violencia física y psicológica o intentos de femicidio. Es decir, no dice absolutamente nada. En la lógica de cómo es la política de información del régimen Ortega Murillo, lo que hay más bien es una minimización. Bueno, yo creo que es un vano intento por tratar de acallar las denuncias que desde hace muchos años venimos realizando las organizaciones de mujeres y particularmente las que acompañan directamente a las víctimas, porque las víctimas están hablando, no hablan públicamente porque tienen miedo a la represión, pero sí hablan en los espacios seguros y señalan claramente que no las están atendiendo, no están, por ejemplo, resolviendo solicitudes de medidas cautelares. Hay mujeres que han ido a interponer denuncias porque están siendo amenazadas por su expareja y que solicitan medidas cautelares, pero que en vez de aplicarlas como establece la ley 779, lo que está haciendo la policía de Ortega es obligar a las mujeres a mediar. Esto está siendo un problema persistente desde hace varios años. Entonces, claro, por el otro lado, quieren hacernos creer que realmente reabrieron las comisarías de la mujer, pero esto también es falso, porque el trabajo con las víctimas de violencia machista es una especialidad, una especialidad que desapareció desde hace varios años de la estructura de la Policía Nacional. Entonces, lo que intentan es tratar de minimizar las denuncias que han hecho las víctimas y que están haciendo las defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Ahí teníamos reacción de parte de los organismos que trabajan también en favor de los derechos de las mujeres. Vamos a cambiar completamente de tema. La Organización Panamericana de la Salud está solicitando a las autoridades del gobierno de Nicaragua que le brinden informe más detallado en cuanto a los casos por COVID-19 y a la situación real que se está viviendo en nuestro país. Asimismo, insisten en que se les permita el ingreso a nuestra nación para hacer una valoración técnica de lo que ha sucedido con la pandemia. Veamos más detalles. El gobierno de Nicaragua recientemente ha dictado algunas medidas de protección en muchos sectores que creo que se alinean mejor con las recomendaciones originales de la Organización Panamericana de la Salud y llamamos a toda la población de Nicaragua en seguirlas estrictamente, particularmente en el área de servicio de salud, en colegios, en comercio, en centros laborales y otros. Es necesario tomar en cuenta esas recomendaciones porque en la sensación de que hay menos casos, todos bajamos la guardia y pensamos que hemos salido del problema. La verdad es que la COVID-19 va a estar con nosotros durante largo tiempo y es necesario extremar las medidas, especialmente cuando tenemos esa sensación de que no va a pasar, porque nos va a pasar. Y en ese sentido, nosotros, para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo y poder dar recomendaciones específicas en Nicaragua, necesitamos un informe e información sobre las localidades, el tipo de personas, los tiempos, el número de pruebas, la capacidad de los servicios y muchos otros aspectos que esperemos que el gobierno de Nicaragua envíe, comparta con nosotros o que permita que el equipo de evaluación, de apoyo de la OPS, pueda ayudarlos en hacer un análisis directo. Gracias. Eran declaraciones de representantes de la Organización Panamericana de la Salud. En tanto, miembros de, o más bien, excarcelados políticos, continúan expresando su solidaridad y cercanía para con los directores y propietarios de este medio de comunicación, tras el embargo que continúa vigente contra la empresa Nica Visión S.A. Veamos declaraciones de Olesia Muñoz. Bueno, pienso que es una estrategia del régimen para irnos quitando a nuestros medios independientes, que son los que pasan la noticia con veracidad. Y pues esperemos en Dios de que haya un arreglo, porque creo que en este país no hay quien deba, porque hemos venido en decadencia desde que estos caudillos tomaron el poder y a todos nos tienen, pues, prácticamente de brazos cruzados. Entonces, pienso de que puede haber un arreglo para que el propietario del canal pueda pagar lo que es, no lo que ellos están imponiendo, porque seguramente, estoy casi segura, pues, valga la redundancia, de que ellos ahí están alterando los impuestos. ¿Ves? Entonces, yo ofrezco mi solidaridad con el Canal 12 porque tengo bien presente que el Canal 12 hizo su trabajo, todos los periodistas, el medio, cuando nosotros estuvimos presos. Y lo sigue haciendo con los que hoy se encuentran también presos. ¿Ves? Entonces, yo quiero, pues, solidarizarme y brindo todo mi apoyo para que el Canal 12 siga vigente como un medio independiente y que no se lo vayan, pues, a apropiar el régimen, como ha hecho con muchas cosas, pues, en nuestro país. Pienso de que tienen que tener esa oportunidad, porque también pienso en todos ustedes los periodistas que van al desempleo. Son hombres y mujeres que mantienen familia enteras y no es justo, pues, de que también a ustedes lo estén privando de su trabajo. Derecho a la información, derecho al trabajo, derecho a la noticia, derecho a la veracidad, porque la verdad que el régimen, como ellos solo publican mentiras, entonces, ya nos quieren cortar totalmente nuestros medios para ellos hacer y deshacer con su medio oficialista. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar, hablaremos lo que está sucediendo en el Hospital Cermesa Bolonia. Se habla de al menos 50 médicos y personal auxiliar de enfermería que han sido despedidos, al menos en estos últimos días. Los detalles se los contamos al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Muy bien, vamos a presentarles ahora la campaña cívica que ha iniciado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, denominada Los Nueve Pilares de la Democracia. Escuchemos la explicación y el objetivo de esta campaña en la persona de Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta. Nicaragua volverá a ser república. Pero Joaquín Chamorro, en una de sus primeras canceliadas en 1954, decía, los hombres pasan y se terminan, pero las ideas se eternizan en la conciencia de miles de generaciones. Se les puede maniatar y a veces hasta privar de su libertad, como lo están haciendo ahora los Ortega Murillo. Pero siempre que esto sucede, surgen otros hombres y mujeres nuevas que van haciendo una gigantesca cadena de pensamiento que al final termina ahogando cualquier actitud que no está fundada en la libertad y en el bien de Nicaragua. Actitudes que pueden oscurecernos por un tiempo, pero no eternamente. Buenos días, les habla Cristiana Chamorro en nombre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y con ese pensamiento de esperanza, de que no hay dictaduras eternas y que los sueños de una Nicaragua en libertad están eternizados en esa conciencia de generaciones, es que lanzamos esta campaña de los nueve pilares de la democracia, los nueve pilares de la concepción de la república que tenía Pedro Joaquín Chamorro y que luego triunfó en la democracia de Violeta Chamorro en 1990. Realizamos este trabajo para compartir con ustedes esa herencia política, para compartirla con todos los nicaragüenses y de una manera gráfica y sencilla transmitir este legado de una lucha de siglo por la democracia, por la paz y el desarrollo. Nuestro objetivo es contribuir al entendimiento de esa república que aspiramos, la misma que mi madre Violeta Chamorro trató de fundar recogiendo la bandera de Pedro Joaquín Chamorro. Lo hacemos para ir consolidando esa conciencia de los nicaragüenses de una forma clara y que sirva de base para cualquier programa que tengamos de transformación de Nicaragua hacia la democracia, hacia nuestra libertad, el progreso y la justicia social. Nos motiva recordar que estos nueve pilares representan la lucha titánica no solo de Pedro Joaquín y Violeta Chamorro, sino de generaciones, miles de generaciones que han muerto por esta causa y por los mártires de abril del 2018 a quienes queremos dedicar estos nueve pilares y honrarlos su memoria de esta forma. Como bien se dice, el orden de los factores no altera el producto en estos nueve pilares de la democracia, pero uno de ellos, el primero, es el de la libertad de expresión. Pedro Joaquín Chamorro y nosotros hemos crecido creyendo que la primera de todas las libertades es la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay libertad e incluso se disminuye el derecho a la vida. No concebimos el ejercicio de otros derechos sin la libertad de movilizarnos, de participar y de expresarnos en plena libertad. Otro pilar de Pedro Joaquín Chamorro era el pluralismo político. Creíamos que la organización o militancia en partidos políticos es un derecho humano, que hay que abrir espacios para el diálogo, para el entendimiento y el consenso y de esa manera lograr la gran unidad que en este momento necesitamos para volver a tener democracia en Nicaragua. Elecciones libres y transparentes es otro de los pilares básicos para poder formar esa república. El gobierno debe ser producto de la voluntad de todos y no de la imposición de dos personas. También creemos, y es uno de los pilares que en esta campaña vamos a promover, el pilar de la no reelección. La reelección debe seguir siendo concebida como un hecho totalmente antidemocrático y por eso debemos defender la alternabilidad en el poder y el cambio. También los derechos humanos, los derechos humanos los tenemos que tener siempre en nuestra primera línea, en nuestro primer pensamiento, porque todos somos iguales en dignidad y en derechos humanos. Algunos podrán tener más, podrán tener menos, pero los derechos humanos se conciben como uno solo. También el de la alternabilidad en el poder y de que todo funcionario que lleva el poder debe llegar para servir y no ser servido. Esas fueron las primeras palabras de mi madre Violeta Chamorro cuando asumió la presidencia de la república. Vine a servir y no a ser servida. Otro de los nueve pilares es la honradez en el servicio público. Aunque algunos nunca han sido funcionarios, pero sí tenemos que tener claro la gran separación que tiene que haber entre lo público y el privado. El rechazo a todo concepto de Estado Boutin y el combate de la corrupción. También el de justicia social. El derecho de todos a la educación, a la salud y al servicio es indispensable en cada uno de nosotros. Lo contrario de todo esto, lo contrario a estos nueve pilares que les queremos ofrecer hoy en esta campaña creativa, sencilla y gráfica, es lo que tenemos actualmente. Una dictadura monstruosa y represiva. Tan destructiva como este virus que nos acecha el virus del COVID-19. Pero sabemos que contra el virus va a llegar la vacuna. Pero contra esta pandemia política tenemos que mantenernos firmes con estos nueve pilares, promoviéndolos en todas las esquinas de Nicaragua para que nosotros volvamos a tener una Nicaragua en libertad. Esos nueve pilares son el arma, los queremos presentar como el arma de la resistencia pacífica, de esa resistencia pacífica que nos va a llevar a la libertad. Porque Nicaragua volverá a ser república con todos ustedes y con estos nueve pilares, tratándolos de honrar en cada una de las esquinas de Nicaragua. Hay varios tipos de prisiones. Restringir tu libertad a ser informado para obligarte a oír solo lo que quieren que oigas es una de ellas. Para pensar en libertad necesitas informarte con libertad. La libertad de prensa es un derecho humano. Defender la libertad de prensa es defender tu libertad. Nueve pilares de la democracia. Las elecciones no son un juego de niños. Elegir gobernantes es elegir nuestro futuro. Para que haya elecciones válidas, éstas deben de ser libres. Con reglas claras, autoridades honestas y supervisadas por organismos internacionales. Nuestros votos cuentan si se cuentan limpiamente. Queremos elecciones libres. Que no nos cuenten cuentos. Nueve pilares de la democracia. Solo quien no confía en su pueblo se aferra al poder. Cree que nadie más puede sustituirlo. La reelección es un mal de la soberbia. No a la reelección presidencial. Nueve pilares de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos humanos son inalienables. Estés donde estés, siempre son tuyos. No importa si sos rico o pobre. Si estás libre o en la cárcel. Tus derechos humanos no deben ser irrespetados. Nadie te los puede quitar. Son tan tuyos como tu piel. Nueve pilares de la democracia. Nadie te puede convencer que la luna es el sol o que el sol es la luna. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos hace libres. Quienes la manipulan lo hacen para engañar. Pero no pueden ocultarla por mucho tiempo. Tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a exigirlo. A decirlo. Nueve pilares de la democracia. La justicia social significa tener acceso al trabajo vivo, salud, educación, para reducir la desigualdad económica y se disminuya la pobreza. Se trata de que todos seamos iguales ante la ley y tengamos los mismos derechos y oportunidades. Nueve pilares de la democracia. La justicia se representa como una venda en los ojos porque tiene que aplicarse a todos por igual. Un estado de derecho es aquel en que los poderes del Estado tienen independencia y velan por el cumplimiento de las leyes. Un estado de derecho es esencial para la libertad de todo. Nueve pilares de la democracia. En un país libre, los partidos políticos pueden organizarse según los deseos de sus partidarios. Nueve pilares de la democracia. Un país para ser mejor necesita a las mejores personas, personas íntegras, honestas, que rindan cuentas. ¿Me muestra su hoja de videoclificaciones, por favor? La integridad personal es un requisito para los políticos y para quienes nos quieran gobernar. La integridad del servidor público es una necesidad. Nueve pilares de la democracia. Muy bien, era el lanzamiento de la campaña cívica Los nueve pilares de la democracia que está impulsando la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Con esto hacemos una breve pausa comercial al regresar más detalles de lo que acontece en nuestro país. Estamos de regreso con mucha más información para usted. Más de 30 médicos, entre doctores y personal auxiliar, fueron despedidos o han sido despedidos del Hospital Cermesa Bolonia. Esto causa mucha preocupación en la unidad médica nicaragüense. Escuchemos declaraciones de algunos representantes de esa organización. Recordemos que uno del talón de Aquiles de este gobierno es la parte económica. Y obviamente, desde el 2018 a esta parte, grandes economistas ya nos han dicho que ya estamos en una depresión económica. Eso significa que el nivel de pobreza en el país está aumentando catastróficamente. Y aunado a esto, tenemos también el conflicto político, social, la parte económica, y el conflicto y la depresión que tenemos sanitaria en este sentido. Porque nos damos cuenta de que la pandemia en Nicaragua fue mal manejada. Y lo peor, que ocultaron o están ocultando los verdaderos resultados de los estragos que ha causado la pandemia en Nicaragua. Sabemos que siguen los despidos. Sabemos que incluso hay contracción en todos los ministerios del gobierno. Y el Ministerio de Salud no es la excepción. No solamente los médicos patriotas que han estado denunciando todas las arbitrariedades que comete este gobierno. Sino que la misma presión económica está obligando al gobierno a despedir médicos. Sabemos que Cermesa, en los últimos días, ha despedido más de 50 médicos. Lo que pasa es que eso se mantiene, digamos, a como es este gobierno, con una mentira y con una oscuridad para que la población no se dé cuenta. Sin embargo, tenemos nosotros denuncias de jubilados que no les están dando el medicamento, que no los están aprobando, incluso cirugías, que deben de proveérseles y que están dentro del paquete que se le dan a los jubilados. Y obviamente, con el despido de estos más de 50 médicos en el hospital Cermesa, eso hace que la atención sea mucho más precaria para la población. Insisto, aquí, al que se le está vulnerando su derecho es a la población nicaragüense. Organizaciones ambientalistas advierten de contaminación en lagos y lagunas producto del temporal lluvioso que está afectando a nuestra nación. Veamos. Creo que todo, pues, la contaminación es debido a los residuos sólidos, ¿verdad?, que son arrastrados a través de los cauces, que son los que están contaminando nuestros lagos y lagunas, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos que se han hecho por rescatar la laguna de Estiscapa, el lago de Managua, estos están siendo afectados, ¿verdad?, por los cauces que desembocan arrastrando grandes cantidades de residuos, ¿verdad? A pesar de que en la laguna se ha trabajado, ¿verdad?, en la limpieza de la laguna, en el lago se ha trabajado, en la planta, ¿verdad?, que ha disminuido la contaminación, pero, sin embargo, sigue contaminándose a través de los cauces, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos un llamado a los ciudadanos de la capital a no tirar basura, porque eso va a los lagos y a las lagunas que tenemos en nuestra ciudad. Y, claro, la fauna se ve afectada porque se consumen desechos plásticos, se intoxican, es de conocer, ¿verdad?, que los animales marinos, los animales de los lagos, los peces, están siendo contaminados, ¿verdad?, por sustancias y por desechos plásticos también. El lago, por lo general, siempre ha estado contaminado por altos niveles de mercurio, ¿verdad? Y siempre eso no se mide, la cantidad de residuos tóxicos que se están depositando en los lagos, en el lago de Managua, ¿verdad? Pero sí, el lago se puede contaminar, ¿verdad?, por plaguicida, por otras sustancias químicas que siempre están cayendo en el agua del lago, ¿verdad? Es constantemente la contaminación que se da por sustancias tóxicas en los lagos y las lagunas, ¿verdad? Y eso, pues, no se está regulando, por así decirlo. ¿En invierno, entonces, esto aumenta? En invierno aumenta, sí, la contaminación debido a que las lluvias arrastran estos contaminantes a los lagos y la lluvia también arrastra los desechos sólidos que van a través, como le mencionaba, de los cauces de la capital. Ahí teníamos la preocupación de algunas organizaciones ambientalistas en relación a la contaminación que puede haber en lagos y lagunas, producto del temporal lluvioso que está afectando gran parte del territorio nacional. Hacemos una brevísima pausa comercial. Al regresar, ya hay convocatoria para los diputados de la Asamblea Nacional de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros que llegará al plenario este próximo viernes, según el anuncio del presidente de esa entidad pública. Los detalles se los contamos al volver. Estamos de regreso con más información. Los diputados de la Asamblea Nacional han sido convocados para este próximo viernes. Ahí llegará al plenario y podría ser aprobada la Ley de Agentes Extranjeros que recientemente tuvo luz verde en la Comisión Económica. Veamos más detalles. Los diputados de Pinoza que se investigaron en el primer día todos los corresponden. Es un amigo que sabe que es el de esos patrón. Entonces estamos todos enfocados y suspendemos y nos vemos mañana a las nueve de la mañana. Ya saben que es viernes a las nueve de la mañana. ¿Cuál es el problema si ellos están reportando normalmente sus ingresos y para dirigir a sus proyectos, para los cuales fueron creados? ¿Cuál es la situación? Lo único que dice es que si esos ingresos entran para injerencia política y desorden a la nación, esa es otra cosa. Esa es la razón del problema que muchos están visualizando. Pero quien está normalmente trabajando dentro de las normas no tiene ningún problema. Y que viene a violar en toda su extensión el espíritu y los principios de la Constitución, todo el articulado y también los convenios internacionales de los derechos civiles, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí se busca planificar y constituir una plataforma donde una figura de competencia desleal política sea lo que rija para evitarse la competencia de cara a las próximas elecciones. Eso es lo que yo leo y el pueblo nicaragüense lee. Ahí específicamente prohíben, amenazan y les pondrían sanciones y ya se las están poniendo a todo aquel opositor y cualquier forma de organización, coalición, alianza, unidad y a los mismos partidos políticos que ellos presuman, porque la ley está llena de una descripcionalidad muy extensa, que aunque las tengan excepciones, por ejemplo a las remesas y a todas las instituciones que metió ahí, si ellos presumen y les parece que es así, la descripcionalidad se le aplicará. O sea, no se hizo nada, no hizo mucho cambio, sí salió más elegante con el estilo porque el primero era, decía, decía mucho de la capacidad de los diputados que la presentaron, de su capacidad de presentar una ley, ahora está estructurada, separaron el objetivo del ámbito de aplicación, y o sea, fueron decoraciones de forma, pero el fondo es mismo una ley que viola los derechos de los nicaragüenses para ser oposición. En este país, con esa ley, tenés que tener mucho cuidado porque te pueden caer sanciones y te pueden confiscar tus bienes y el capital. Ellos la pusieron, perdón, ellos la pusieron en excepción, las remesas, pero otra vez, si de casualidad hay alguna sospecha en gobernación y hay un seguimiento y resulta que por la discrecionalidad de quien la va a aplicar, como haya pasado con la ley de la UAF, que se la aplicaron a jóvenes que protestaban y los tildaron de terroristas, aquí también pudiera haber una excepción y ver fantasmas y decir que aquí una remesa se está usando para lo que no deben. Además, exige una camisa de fuerza para quienes reciben fondos de la cooperación. Yo creo que la cooperación internacional ya se hizo sentir, se hizo sentir Europa, ¿verdad?, inclusive, y Estados Unidos con sanciones. Y algo muy curioso, a los agentes extranjeros sujetos como injerencistas en los asuntos internos de Nicaragua, los envuelve en un terreno peligroso de que nadie se les puede acercar porque se contaminan y es algo parecido a la sanción que puso Estados Unidos cuando circuló a Irán, que todo aquel país que haga negociaciones con Irán pues cae en la misma desgracia que estarían los agentes extranjeros aquí. En otras informaciones, el Consejo Superior de la Empresa Privada asegura que la comisión tributaria que han creado ayudará a las empresas afectadas con reparos de parte de impuestos o de la Dirección General de Impuestos y la Alcaldía de Managua para tratar de enfrentar estos casos. Veamos más detalles. La comisión tributaria, vos sabés que son tres temas. Estamos viendo el tema de las alcaldías, del IBI y el IMI. Estamos viendo el tema de los altos cobros que se están haciendo en el tema de los impuestos, ¿verdad?, y por el otro con la DGI. Estamos viendo el tema también de la DGA. Esta comisión ha estado trabajando hasta el día de hoy, nosotros no nos han dado resultados, pero sí estamos activando toda esta comisión como se activó hoy, la de infraestructura para ver todo el tema, como te dije, de esos 2.828 puentes que supuestamente hay un estudio de qué es lo que hay que hacer para reparar, darle mantenimiento. Entonces, esta comisión se activó hoy ya. Está dividida por la presidenta de la Cámara de Construcción. En el tema de la comisión tributaria está trabajando y también va a estar trabajando en ella el equipo legal y el equipo y el grupo de trabajo económico. En lo cual estos tres grupos y comisiones están trabajando todos los días en ver cuáles son las afectaciones, porque es un análisis que se está haciendo de la reforma tributaria que se hizo del año pasado, en febrero o marzo del año pasado. Estamos viendo cuál ha sido la aplicación de esta reforma tributaria y cuál ha sido los devastadores resultados y si se ha aplicado correctamente o si se ha aplicado incorrectamente. Lo que estamos viendo, lo primero que nos están informes que nos han dado es que fue aplicada incorrectamente. O sea, la DGI está tomando acciones unilateralmente, donde igual que la DGA, está tomando acciones donde detiene mercancía, la sobrevalora para adquirir mayores impuestos. Por lo tanto, está violando las leyes de aduana que son de la región y no solo, está violando las leyes de aduana que son las que la rigen aquí en Nicaragua. Entonces, todo ese análisis se está haciendo y yo creo que en un corto plazo lo vamos a tener. Hay algunos diputados opositores que aseguran que el gobierno está obligando a trabajadores del Estado a firmar la carta en respaldo a la iniciativa de cadena perpetua. Veamos. Es una ley que lo que buscan no es incriminar a los criminales, a los violadores. Esta es una ley que está destinada más bien a incriminar a la oposición con los supuestos crímenes de odio que, según ellos, ellos argumentan. Ese es el objetivo principal, porque estamos viendo que más bien liberaron un montón de violadores, criminales, asesinos. Entonces, la ley realmente no está dirigida como ellos pretenden darle la cara, porque ellos pretenden, pero el trasfondo es otro. El trasfondo es incriminar a los opositores. Ellos andan recolectando esa firma así. ¿Cómo la andan recolectando? Obligando a los trabajadores del Estado. Miramos cómo ellos mismos han publicado en las redes sociales cómo están obligando a los maestros, a los padres de familia, andan incluso a los que llevan a las clínicas previsionales, ambulatorias, de los que ellos andan en las clínicas rodantes ambulatorias, los obligan que a la asistencia médica que llevan, que firmen para la supuesta ley. Entonces, no es más que la obligación de los trabajadores del Estado, de la gente que recurre a las instituciones del Estado, para hacerlos firmar de una manera más bien engañándolos. Es una manera que están engañando y ya lo hemos visto porque ellos mismos han hecho sus publicaciones en las distintas redes. ¿Realmente es necesario esta ley para poder condenar a esas personas? Esto es un invento más de ellos. Esto no existe. Esto es una mentira. Ya tenemos una ley, nuestra Constitución, nuestras leyes, hablan de que ya tenemos una condena, ¿verdad? Ya están establecidas. Entonces, incluso no se podría ni hacer porque violenta. Violenta la misma Constitución. No pueden cambiar lo que ya está dicho, lo que ya está establecido constitucionalmente, de cuál es la pena máxima de nuestro país. Entonces, no pueden estar inventando aquí cadena perpetua cuando no se podría hacer en estos momentos. Iré en contra de la Constitución misma. Es momento de presentarles lo que está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales. La Unión Europea acordó este miércoles imponer sanciones contra seis personas y una entidad por el envenenamiento del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, con un agente nervioso Novikov. De acuerdo con la práctica habitual de la Unión Europea, los destinatarios de las sanciones no serán nombrados hasta que las medidas entren en vigor el jueves. Las sanciones incluirán el congelamiento de los activos que esas personas o entidades posean en el territorio de la Unión Europea y restricciones en la obtención de visas para viajar a los países del bloque. El líder opositor Alexei Navalny cayó gravemente enfermo el 20 de agosto mientras viajaba en un avión en Siberia, cuando hacía campaña en favor de los opositores para las elecciones locales y regionales. Por su parte, Sergey Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, expresó que su país responderá de la misma medida a las sanciones que imponga la Unión Europea. Las autoridades inspectoras de medicamentos de Estados Unidos descubrieron serios problemas de control de calidad en una planta farmacéutica de Eli Lili & Co., que está acelerando sus trabajos de desarrollo de uno de los prometedores medicamentos contra el COVID-19, promocionados por el presidente Donald Trump como una cura para la enfermedad. Inspectores que visitaron la fábrica encontraron que datos sobre los diversos procesos de fabricación de la planta habían sido borrados y no auditados debidamente, lo que significa una violación grave con impacto en la salud pública. Desde hace un tiempo, Eli Lili trabaja en una terapia experimental basada en anticuerpos que apunta a pacientes de riesgo, pero que se utiliza en infecciones suaves o moderadas de SARS o COVID-2. El fármaco también podría ofrecer protección temporal contra el contagio a las personas con riesgo de infección, no solo a las ya infectadas, algo que podría facilitar los protocolos sanitarios hasta que se autoricen las vacunas. Al menos 36 personas han muerto en Vietnam y 16 en la vecina Camboya, como consecuencias de las fuertes lluvias que en los últimos días han provocado inundaciones y desprendimientos de tierra en ambos países, donde se siguen registrando fuertes precipitaciones. Además, están desaparecidas otras 12 personas, ocho de ellas fueron arrastradas por las inundaciones y las otras cuatro naufragaron en su embarcación y todavía no han sido localizadas. El temporal de lluvia que comenzó en el centro de Vietnam hace una semana ha inundado más de 135.000 viviendas, ha arruinado las cosechas de más de 6.000 hectáreas de cultivos y ha provocado la muerte de 332.500 aves de corral y cabezas de ganado. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, muchas gracias por preferir confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos ampliación de estas y otras noticias. Muy buena tarde para todos.